Hola, mi nombre es Andrea Arhueso, actualmente estoy realizando el trabajo de fin de carrera. Estudié el grado de gestión turística aquí en el campus, un grado la verdad es que me encantó desde el principio. No he dado a lo mejor la finalidad de turismo, pero justamente es que es un grado que abarca muchísimos tipos de áreas. Se puede trabajar en marketing y ahora mismo estoy trabajando para el equipo Champion Woman Racing como marketing manager. A la par, acabo de montar un negocio emprendedor con un compañero de una escuela de coctelería para profesionalizar el servicio de hostelería aquí en la SAFOR. Y nada, simplemente animo a todo el mundo que venga aquí a este campus, este campus merece la pena, hay gente muy profesional, muy bien preparada. Y nada, adelante, hay que estudiar más. Gracias.